En cada situación, la de estos comunitarios y la de esta familia, está llamado también a las autoridades para que investiguen esta actuación por parte de los agentes de la policía. Y en este mismo tenor, el joven Barbieri se comunicó con nosotros a través de WhatsApp, se acercó también a nuestras instalaciones para denunciar que fue despojado de su motor hace alrededor de cinco semanas en la zona de los Alcarrizos por agentes de la policía y está exigiendo que este le sea devuelto. ¿Dónde está el motor exactamente? Bueno, el motor realmente dijeron que estaba en la MED. Cuando yo voy a la MED, me viene a pedir papel y vaina. ¿Pero qué tú estás viendo ahí? A la hora de la detención, que se llevaron también el motor, ¿qué alegaron los policías? Bueno, los policías no alegaron nada porque yo realmente, excúseme, no estoy fichado, no robo, trabajo, vendo cargadores, arreglos celulares, soy rapero. ¿Tú me entiendes? Y me han querido matar por lo mío, me han querido matar a mí. Ellos, los policías, han querido matarme, los conozco hasta veteo de civil a donde quieran. Cuando yo salgo al trabajo o lo que sea, lo primero que hacen es que me mandan una patrulla, como para que digan que yo ando con ellos. Yo no soy ningún policía. Ahí vimos parte de la denuncia de este joven, que él se identifica como Barbieri Paredes, está realizando pues esta denuncia. Alrededor de cinco semanas tiene su motor detenido, supuestamente, según nos informa, en la DGC. Estamos en algún, digamos, depósito de motores y no le han querido entregar por falta de papeles. Papeles que además usted lo vio justamente en esta entrevista que le realizó nuestro compañero Leonardo Mercedes. Los tiene a la mano. ¡Gracias!